Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Hey! ¿Qué pasa banda? Estamos aquí en Revinto Reboon Digital Compact Simulator con un F18 español y hoy vamos a hablar de lo que son la navegación, aunque todavía es muy pronto porque apenas lleva el módulo mes y medio en el aire tiene bastantes bugs, en navegación tenemos unos cuantos bugs, pero bueno, vamos a hablar por encima y ya realé el tutorial una vez que el módulo esté un poco más completo y hablaremos de más opciones pero para el principio que sepáis cómo funcionar nos va a venir bien lo que me gusta a mí es quitar el mapa porque no me ofrece mucho contraste, me dificulta ver el texto así que para quitarlo a la izquierda, el botón de medio, le quitamos el mapa dos veces y ya está quitado y ahora mismo que no tengo nada seleccionado, bueno, podría tener aquí el TACAN y aquí tengo un poco de información de lo que es el white point seleccionado pero no tengo información en ningún otro lado, vale, aquí se selecciona el white point, white point 1, white point 2 por ejemplo, y aparte tenemos, bueno, la representación en el hsd de la flecha hacia donde está el white point voy a bajar a meter zoom, ahora tengo 40 millas, 20 millas, 10 millas, 5 millas, ahí lo veis el white point white point 2 que se ve más claro, es este circulito y es evidentemente la flecha del rumbo a la que me tengo que dirigir y aquí el resumen de en qué rumbo está, en 355 grados a 2,3 millas y tardaría 0 horas 1 minuto 58 segundos en llegar vale, a esta velocidad no puedo tardar eso, pero esto en el vuelo pues nos va a ser interesante, vale, ahora mismo estoy aparcado en tierra así que nada, no vamos a darle mucha información luego, veis que en el hsd no tengo ninguna información, vale, la cinta no tiene ninguna información, no hay nada más pero eso es porque no está activado, para activarlo a la derecha de white point le pulsamos, se selecciona y veis que aquí me ha salido que estoy a 2,3 millas del white point 2 y ya está, y aparte este palito nos ha salido ahí que nos va a indicar en la cinta de rumbo que tengo que ir hacia la izquierda para dirigirme hacia el white point en el rumbo pues casi norte, en esta flecha de aquí y esto no va a pasar con todos los white point, está ahí, no pasa nada y listo, podemos mostrar la ruta dibujada, vale, para que nos ayude a guiar, porque ahora mismo yo en este mapa, bueno, en hsd apenas veo nada pero si le doy aquí a sec 1, veis que me dibuja la ruta y ahora ya, pues bueno, me ayuda a entender de dónde vengo para dónde voy y está bastante más interesante le puedo seleccionar en auto, con lo cual va a ir cambiando de white point automáticamente aunque hay un bug, que si tú por ejemplo estás en el white point 2, le das a auto, lo llevas en auto, entonces te cambia al white point 3 cuando has llegado pero cuando todavía se acerca al white point 2, quieres pasar otra vez al white point 2 porque quieres ver algo pues no te escupe otra vez al white point 3 porque el auto cambia al white point 3, no, te escupe al white point 4 o sea, no te resta uno, sino te suma otro pero bueno, hay bugs que se puede volver con ellos, no pasa nada, pero ya lo solventarán vale, entonces ya sabemos cómo llegar, qué distancia estamos, rumbo, también podemos coger aquí en el curso y al white point seleccionado ponerle por qué curso queremos que entrar, vale, el curso seleccionado se pone aquí abajo 324 y nos sale pues una línea en el curso, es como si fuera un un Takan, podemos hacerlo como si fuera un Takan vale, o sea, esto no, en principio no va a ser útil generalmente para navegar, pero que sepáis que está la posibilidad, lo mismo para los Takans bueno, podemos ver también la la información del white point seleccionado aquí dándole en data y veis que nos sale aquí white point por defecto lo podemos seleccionar así, si tuviésemos el Takan, darle al white point y aquí vemos, pues bueno, las coordenadas, en qué manera está, la altura, información que no está ahora mismo todavía disponible y la ruta de cuántos white point se compone, vale, si yo por ejemplo le doy al sec, al quitarlo va a pasar al sec 2 y veis que no tengo ningún white point para sec 2, selecciono sec 2, lo paso a sec 3, no hay ningún white point, sec 4 seleccionado y otra vez voy a sec 1 aunque esté no seleccionado y otra vez me pone la ruta, eso por qué es, fijaos en el HSI, ruta dibujada, sec 2, no hay ninguna ruta, la selecciono, sigue sin haber ninguna ruta ya os lo digo yo que ninguna parte del mapa hay ruta, selección 3, nada, seleccionado, nada, selección 1, nada y ahora que selecciono aparece la ruta vale, eso es porque podemos tener 3 rutas distintas, aunque ahora no están disponibles, no podemos interactuar con ellas todavía, en un futuro supongo que estarán pero en principio nada, y el data sigue estando igual, no hay mucho más que hablar de la navegación, vale, vamos a despegar para simplemente la curiosidad de cómo se ve en GEDADIPLAY fijaros que en GEDADIPLAY, como he puesto lo del curso, me sale también esto, este circulito ahí, indicándome dónde estaría el white point seleccionado con el curso tal, simplemente pues bueno, pues ahí lo vemos que se mueve vamos a despegar y bueno, vamos a despegar para ir directamente al white point simplemente para que veáis cómo se mueve la ruta, no hay nada más que ver estamos en el aire, subimos el tren, unos flaps en auto y vamos a ver que todavía no tengo el palito ese ¿por qué? porque tengo puesto el curso, veis, el curso pues me indica ya me está sustituyendo el curso por el palito, vale entonces, ¿y esto cómo lo puedo quitarlo? bueno, puedo quitar el white point lo vuelvo a seleccionar y ya nos vuelve a la ruta normal y ahí vemos que es para la izquierda así que yo viro para la izquierda vale, como navegación, esto solo es la ruta pero en GEDADIPLAY tenéis la información del rumbo que seguís, la velocidad que lleváis, la altura que lleváis y encima el ratio de ascenso, o sea, estoy ascendiendo con 1000 pies minuto, no sé qué y aquí pues distancia al white point seleccionado nuestro vector velocidad el ángulo de ataque la velocidad del sonido que llevamos actualmente las Gs que le estoy cargando el máximo Gs que la habían soportado en este vuelo vale, y aquí abajo pues tenemos lo que sería el ratio de alaveo como estamos alaveados 30 grados o 20 grados vale, eso ya depende de la marca que sea y bueno, si vamos directamente al white point vais a ver cuando tenemos baja velocidad se nos marca ahí pero para navegar el white point basta con ese palito que nos está indicando la cinta ponerlo en la V vale luego en el HSI también tenemos nuestra true speed velocidad verdadera y nuestra ground speed vale, por si queremos hacer cálculos saberla directamente tenemos CASH arriba en el HSI true y ground tenemos todas las velocidades seleccionadas así que bueno, realmente con esto creo que está todo básicamente para que podáis navegar en los comentarios podéis poner algún detalle más pero ya os digo, haré un vídeo cuando este simulador esté más completo y tenga más cosas por ahora con esto nos basta para ir dominando esos cielos así que como siempre os digo, ser felices un saludo, chao, chao no olvides suscribirte, darle like y revisar mis últimos vídeos suscribirte, darle like y revisar mis últimos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!